Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, toki, 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 tokita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, toki, 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 tokita Apúrate mi burrito, vamos a ver que somos Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toqui, 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 toquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Toqui, 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 toquita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Ahora los abuelitos y también las abuelitas Vamos, vamos a bailar y a mover la cinturita mi amor ¡Opale! ¡Gracias!